Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia, en el mundo. Hoy empezaremos 360 analizando unos cantos en el entrenamiento de 27 cadetes de la Armada chilena. Que dicen, argentinos mataré, bolivianos fusilaré, peruanos degollaré, los cuales han causado un disgusto en Chile con sus vecinos. Los cantos xenófobos contra argentinos, bolivianos y peruanos han sido rechazados por el propio gobierno de Chile, que además anunció una investigación de una comisión, pero pidiendo explicaciones a Argentina por otros cánticos contra ellos. ¿Qué ocurre con estos cantos militares y la integración regional? Ese será uno de nuestros temas de debate esta noche. Y nuestro segundo tema será la polémica expropiación realizada por el gobierno chavista días antes de devaluar la moneda. La gorra tricolor que usa el opositor Enrique Capriles Radowski. Nicolás Maduro lanzó una gorra para conmemorar el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, idéntica a la usada por Capriles en la campaña presidencial pasada. ¿Qué busca el chavismo con esto justo antes de la devaluación de la moneda y de oírse fuertes rumores del regreso de Chávez para posesionarse, renunciar y convocar a elecciones? Ese será nuestro segundo tema de debate esta noche aquí en 360 con lujo de internacionalistas y por supuesto Viernes Internacional. No se vayan y ya regresamos con nuestros invitados. ¡Argentinos mataré! ¡Argentinos mataré! ¡Bolivianos mutilares! ¡Bolivianos mutilares! ¡Bolivianos mutilares! ¡Bolivianos mutilares! Ese es el video, esos son los cantos y lo demás es debate. Y le doy la bienvenida para eso de inmediato a 360, a Javier Loaiza, a Jerry Ríos, a Kevin Hollett y a Jorge Garrido. Caballeros, como siempre, qué placer tenerlos viernes en la noche para debatir estos dos temas. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Jorge, ¿cómo oír los cantos? Bueno, son realmente aterradores. Uno se pregunta, ¿todavía esto se puede hacer así? Pero hay quizás algunas explicaciones. Bueno, fíjense que América Latina es una región tan dividida. Prácticamente todos los países están en un conflicto fronterizo, tienen por lo menos un conflicto, por lo menos uno. Colombia tiene tres. ¿No nos han vendido algo distinto? Sí, nos han vendido algo diferente, que hay una paz. Y otra cosa también, la permanencia o la influencia que puede tener en algunos ejércitos las dictaduras militares en América Latina, que duraron muchos años, la de Chile y la de Argentina fueron muy cruentas. Entonces, quizás supervive ese legado, ese fanatismo, esa xenofobia. Pudiera ser, la puede que buscar. Realmente es inaudito eso que está pasando. ¿Qué dice usted? ¿Cómo los ve los cantos de la Armada de Chile? Pues yo creo que es una, pues sorprendente, claro, y desagradable. Pero es de esperarse. Pero creo que es herencia de todo eso que tú mencionabas, de todo ese tema militarista de los años 60, 70, 80. Y se quedaron en eso. Además, los ejércitos se quedaron. Se quedaron. Los ejércitos se quedaron. Los ejércitos, en la historia de la sociedad humana, tuvieron y han tenido razón de ser cuando la sociedad, cuando había sociedades nacionales y cuando había peleas por territorios. Hoy en día, que el mundo es mayoritario y antiurbano, los ejércitos no tienen ninguna razón de ser. ¿Qué hace un ejército? ¿Qué hace un ejército? ¿Qué hacen los soldados? Se levantan, se bañan, comen y salen a correr todo el día y a entrenar y a gritar. Ustedes que tengan entretenidos. Menos en Colombia. ¿Cómo que no, perdón? Veámoslo, veámoslo en el sentido. Bueno, no, no. Colombia es el ejército más grande de América Latina. 550 mil para... y no pueden con 9 mil guerrilleros. Entonces, ¿qué hace? Ahora, claro, de los 550 mil en combate ahora 10, 20, 30, 40, no tengo ni idea cuántos. ¿Cuántos? Pero el resto seguramente es burocracia y gente corriendo, trotando, comiendo y durmiendo. Y haciendo otras pilatunas. Vamos a debatir ese punto antes de darle la oportunidad a Kevin y también, por supuesto, a Jernay. Veamos de nuevo el video para que nuestros televidentes, los que no lo han visto, no lo han escuchado, se enteren de qué estamos hablando, justamente. ¡Mataré! ¡Arguestinos mataré! ¡Mirro a los mutilares! ¡Mirro a los mutilares! ¡Mirro a los mutilares! ¡Mirro a los mutilares! Claro el video. ¿Y cómo lo vio usted? Pues, evidentemente es vergonzoso para Chile, pero yo no me quedo tan sorprendido. Este tipo de canticos se escucha en todos los... Yo me apostaría a decir que en todos los ejércitos del mundo, de pronto en el ejército británico, el mío, por ejemplo, yo creo que sí se escucha ese tipo de canticos. ¿También contra los argentinos? No, yo creo que más bien ellos cantan contra nosotros, pero porque no nos importamos tanto de lo que pasa por allá. Pero yo diría que sí es vergonzoso y sí me da pena que haya salido al aire, pero yo no sé qué tan serio es. Lo más importante, lo más importante ha sido las reacciones de todos los gobiernos en esos pueblos. Lo de Perú, lo de Bolivia y lo de Argentina, que están como más o menos tapando el asunto, que obviamente los argentinos también salieron a decir que ellos, los argentinos estuvieron cantando en contra de los chilenos. Ahora, si esto hubiera pasado en Colombia, me imagino que un presidente saliendo, que imagínate Chávez reaccionando frente a tantos semejantes canticos, y me parece que había un escalamiento. Pero la verdad, tenemos que tenerlo con un poquito de calma, tranquilidad. Son unos canticos que están como hasta bromeándose. ¿Usted cree que es una broma, Gernei? Porque también hay un tema en el fondo. Aquí están diciendo que van a sancionar a los cadetes o militares que estaban cantando. Pero, ¿usted se come ese cuento de que solo son esos 27 y no toda la Armada los que durante entrenamiento y durante décadas han usado los mismos cantos y la misma figura para que salgan ahora altos generales, salga el presidente Piñera y todo el mundo diciendo es que esos muchachos estaban cantando lo que no era o eso es de tradición? Estamos en la perspectiva. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, primero que todo que el general San Martín y el general O'Higgins deben estar allá revolcándose en sus tumbas. Pero el hecho es que Chile es un país que ha tenido enfrentamiento con Bolivia, ha tenido enfrentamiento con la Argentina y ha tenido enfrentamiento con el Perú, con todos sus vecinos. Y generalmente los chilenos, pues, dado su formación y estructura militar, siempre le han ganado las... Tienen el ejército más poderoso después de Brasil en la región. Y mejor preparado. En equipamiento, en tecnología, en todo. Eso no es cualquier ejército. Y mejor preparado. Y además que es un ejército místico, es un ejército que... Ese es un factor de motivación que tiene el ejército chileno. Y además, pues, pero uno ya considera que en el siglo XXI consideraba que en el siglo XXI ya eso se ha superado. Porque las escaramuzas, las peleas, las guerras entre Chile y Argentina, los aspectos económicos... Es que no se ha superado, pero es que no se ha hecho eso, miren. Ya se ha superado. De hecho, hay un diputado de la UDI, no recuerdo el nombre, que es uno de los partidos que está gobernando con la relación. Dijo hace 20, 25 años que yo presté el servicio militar y se cantaba eso mismo. Seguramente no el mismo estribillo. Hay militares. Pero es el mismo. Hay militares. No, la historia no ha cambiado. Es el mismo, es el mismo. Es un factor de motivación que lo hacen, como lo decía aquí nuestro compañero británico, que lo hacen todos los ejércitos, lo hacen todos los ejércitos. Lo que pasa es que quedó grabado. Y hoy por hoy estamos hablando de la integración latinoamericana. Pero no es solo el tema de integración. Y otra cosa es que lo hacen dentro de los cuarteles, esto lo estaban haciendo en la calle. Lo que pasa es que era Arenas que dijo que sí, que cuando era, es congresista, que dijo que cuando era en el ejército sí cantaba esas canciones. Otro salió a decir, el ex ministro de Defensa salió a decir que no, esto no pasó cuando yo estuve en el ejército. Y además es algo fascista contra esos países. El problema es que... Veamos las declaraciones del comandante de la Armada chilena y veamos exactamente qué respondieron directamente. El ministro ha declarado que está conforme con lo que la Armada ha presentado y a partir de ayer, en forma paralela, se dio inicio a la investigación sumaria administrativa para determinar las responsabilidades y eventuales sanciones al personal que esté afectado. Jorge, hay generales de alto rango en Chile que todavía usan la medalla del golpe de Estado a Allende. Todavía se la ponen. Es decir, no se la quitan del uniforme. Veámoslo en perspectiva. Esto no es cualquier cosa. Usted planteaba un tema, Gernay. Planteaba un tema y es, Chile tiene un problema muy grande con Perú y lo tiene en la Haya. Y con Argentina. Y tiene con Argentina lo que significó también darle apoyo a los británicos en el tema Malvinas. Y vamos a tema territorial. Y le están pidiendo la salida al mar y gran parte de eso es por territorio chileno. Es decir, aquí hay unas fuerzas militares que en la región supuestamente están calmadas, pero la pregunta también es, estos militares tienen que estar despreparados para la guerra. ¿Y usted cómo prepara militares para la guerra? ¿Con cánticos de sirena, con villancicos o cómo los prepara usted para la guerra? Se lo pregunto. ¿Estamos buscando entonces una guerra? No, pero ¿cómo se prepara para la guerra en el momento que llegue? En los 1770 se dieron muchos golpes militares. Había un momento que casi todos los gobiernos eran dictaduras militares, más o menos. Estamos viviendo entonces, por abajo hay como un motín, como una cosa que está efervescente. Y si, insisto, si miramos la cantidad de problemas, limítrofes, fronterizos, territoriales que hay, casi todos los países tienen un conflicto con uno. Creo que Brasil es el único. Incluso con algunos países fuera de América Latina. Cuba lo tiene como Estados Unidos. ¿Brasil es el único que qué? Que no tiene una causa pendiente. O sea, sigue con su mentalidad lusitano-portuguesa, expansionismo, intácitamente. Sí, pero no tiene un debate, o sea, un pleito territorial pendiente. Tuvo un problema hace unos años. Cuba lo tiene con Estados Unidos por el territorio de la base de Guantánamo. Argentina lo tiene con Inglaterra por las Islas Malvinas. Y con Chile. Y con Chile. Pero bueno, en este momento estaban todos también reunidos en Chile, en la cumbre de la CELAC, en la CELAC, todo fue celebración y fiesta porque estamos en unidad. O sea, aquí estamos viendo simplemente unos cánticos. De esos cánticos se está sacando toda una coyuntura. La gran pregunta es, aquí están diciendo, están diciendo que van a sancionar a estos muchachos, a estos militares. Tienen que sancionar a toda la tropa. A teoría de la tropa. Sí, claro. La pregunta es eso. Van a pagar a los loquitos que iban ahí corriendo y que los grabaron, el resto. ¿Por qué no averiguamos, por ejemplo, en Colombia, qué cantan los soldados aquí cuando van a enfrentar a la guerrilla o a yo no sé quiénes? Eso es un tema. O sea, el problema aquí es que eso se hace... Es un tema de mística, es un tema de convicción y es un tema que los ejércitos acostumbran a hacerlo para motivar. No, 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 eso es un tema psicológico, es un tema psicológico. Claro, absolutamente. Es que hoy está aprobado, y en el tema militar se ha aprobado hace muchos años, que es posible engañar al cerebro y que es posible reeducar, por decirlo así, y entrenar al cerebro. Pero es que prepararlo para el combate. Y entonces ese programa para... y repite, y repite, y repite, y repite... Por eso les preguntaba, ¿cómo va a hacer el turismo? Esto es... esto es... esto fue mala suerte por esos muchachos que salieron. Pues no fue mala suerte porque lo publicó, ¿no? Lo publicó y regresó a su casa. Pero esto no lo estamos viendo solo por los muchachos. No importa, obviamente van a sancionar a esos muchachos. Eso es evidente, que lo van a hacer porque tiene que ser algo... Porque la cuerda se rompe por la parte más debilita. Y así es total, porque sabemos que todos los armados, todos los ejércitos, todos hacen. Hasta equipos de fútbol hacen. Y no están diciendo que literalmente van a matar a esa gente. No, están diciendo que les van a degullar. Van a matar y que van a fusilar. Eso es lo que están cantando. No estamos esperando que haya una guerra por eso. Pero ni los otros países estén diciendo eso. Y el problema de Chile es que los otros países tienen el problema de Chile. Chile ya tiene su territorio, listo. Los otros países tienen problemas con Chile. Chile está como hasta defendiéndose. Chile es un país fascista. Todos los países tienen su ejército para defenderse. Pero yo les pregunto también. Está el debate de las fuerzas militares y de las fuerzas militares que hoy en día respeten los derechos humanos. Esos son los temas que más le piden a los militares hoy. Aquí, en todas partes. Les voy a dar miles de ejemplos. Caso de Burraib, militares de Estados Unidos. Caso de los militares de la Minushtra Uruguaya en Haití, que encontraron un video supuestamente violando a un ciudadano. Caso de miembros de la OTAN, ejércitos de la OTAN, orinando sobre cadáveres de talibán en Afganistán. Los uruguayos en Haití. Bueno, por eso, la Minushtra. Lo que más están pidiendo los militares es que haya derechos humanos que se respeten. Y lo que estamos viendo es que estos cánticos les están demostrando que lo que menos les interesa es protegerse. Yo lo que diría es que... Rápido, Sandro, que tengo que hacer la pausa. Lo que estamos en el debate. Que muy bueno que salga esto, porque esto nos pone en evidencia... Eso es lo que hacen los ejércitos. Los ejércitos apilan armas, se entrenan para disparar armas, porque hoy en día no disparan armas, porque hoy en día no hay guerras, porque el mundo urbano no necesita guerras. Nosotros no necesitamos guerras. Bueno, vamos a la pausa. La sociedad urbana, el ciudadano, no necesita guerras. Vamos a la pausa. Vamos a hacer una representación diplomática a través de nuestra cancillería. Sin embargo, decir que este video muestra el carácter guerrerista, muestra que este país está en contraflecha de los procesos de integración. Y ese tipo de situaciones no aporta en nada a los procesos de generación de confianza y de paz en Sudamérica. Regresamos a 360 y lo que no cabe duda es que este tipo de video va a ser utilizado por Bolivia y por Perú abiertamente. Lo van a usar en sus intereses. Yo le había cortado la palabra a usted rápidamente, pero volvamos sobre el elemento clave. Usted decía que los ejércitos todavía no sirven. Los ejércitos en el mundo hoy cada vez sirven menos y son tremendamente costosos y tremendamente inútiles. Lo que hacen es apilar armas y hombres y mujeres también. ¿Ustedes están de acuerdo? Y hombres hoy comiendo, durmiendo y entrenando para eventuales e hipotéticas guerras. Si la mitad de ese dinero, por ejemplo, se gastara en educar a gente, el tema sería distinto. ¿Ustedes están de acuerdo? En América Latina lo han hecho Costa Rica, lo han hecho Panamá, por ejemplo. En Europa lo han hecho varios países. El presidente Mujica de Uruguay piensa como usted. Dice que más o menos le gustaría esa propuesta, desarmarse. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Ustedes están de acuerdo? Es obviamente imposible, pues ojalá, ¿no? Sería muy bueno si no hubiera necesidad para tener un ejército. Pero estamos en el siglo XXI. Claro, pero Javier, hay un concepto que usted sabe muy bien como profesor de ciencia política. Un concepto básico de ciencia política es que el Estado busca el monopolio de fuerza. Que el Estado tiene que tener un ejército para atacar contra los guerrilleros, contra personas que quieren atacar desde afuera. El Estado tiene el derecho de defender el pueblo. Eso cada vez es más hipotético, es menos real. No, pero ¿cómo así que? En Colombia, por ejemplo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, no lo tiene. Pero usted ha olvidado lo que pasó en los Estados Unidos en 2001. Usted ha olvidado lo que pasó en Madrid, en Londres, en todos esos países. ¿Estás olvidando que Irán ya casi tiene una bomba nuclear? ¿Cómo así que no van a tener ejércitos? No, pero el tema del terrorismo no se resuelve con ejércitos. Porque aquí el tema de fondo es que nos han vendido y evidentemente que estamos en un tema de integración. Una gran integración fácilmente podríamos pensar entonces en tener un solo ejército. Lo que pasa es que cuando vemos estos videos nos damos cuenta que esa integración como que no está como muy firme. Los ejércitos fueron concebidos desde el punto de vista, inicialmente desde el punto de vista expansionista. Después fueron concebidos desde el punto de vista de soberanía y hoy son concebidos desde el punto de vista económico. Las transnacionales de las armas son las transnacionales más poderosas y van paralelas al tema del petróleo. Pero los ejércitos bajo el concepto de soberanía tienen, por ejemplo, el caso del Reino Unido, que eso sí pueden aplicar el principio de que jamás serán vencidos, no solamente por la isla ya, sino por la parte del Come World, pues están concebidos para defender y avanzar en sus intereses. En el caso nuestro, uno pues pudiera decir que si fueron hechos con el concepto de soberanía, pues a veces como que generan muchas dudas porque hemos perdido muchas... La soberanía se está acabando. Además, el Estado-Nación, o sea, los ejércitos también responden a toda una estructura política que se dio en la sociedad después de la Revolución Francesa cuando se construyeron los Estados-Nacionales. Y entonces los gobiernos creaban unos ejércitos para proteger fronteras. Y dentro de esas fronteras se establecía, pues se estableció el principio supuesto del monopolio de la fuerza. Porque entre otras cosas, en la filosofía joveciana, que supuestamente somos lobos que nos matamos unos con otros. Y yo le voy a poner un ejemplo. Pues en Bogotá, en Bogotá, somos más de 9 millones de personas y hay 1.200 policías. Esto es una ciudad autorregulada, señor. Mire, le voy a dar datos, le voy a dar datos. ¿Sabe cuál es la segunda ciudad en este momento, según los estudios, más peligrosa en el mundo? ¿Está en Latinoamérica? Claro. Sí, necesitamos más. En México. Acapulco. Acapulco. La segunda ciudad más violenta del mundo. Ahora, yo le pregunto, Jorge, porque aquí el tema de fondo... Pero eso es un tema de policía, no es un tema de... Sí, es un tema distinto. Pero mire, vamos a la parte real. Aquí hay dos temas importantes. Uno es la reacción que ha generado, por supuesto, y vamos a ver de inmediato la reacción que tuvo también en Perú. Porque en Perú también tuvo una reacción. Y quiero que veamos la reacción y luego usted la comenta. Bueno, son expresiones condenables, pero felizmente las autoridades chilenas han reaccionado de manera rápida. Y en ese sentido confiamos en que ellos aclararán el punto. El tema de los derechos humanos no quiero que lo dejemos de lado. Porque, les decía, uno de los puntos más importantes que le piden hoy en día a los ejércitos es que respeten los derechos humanos. Y lo que veíamos es, en el panorama global, en la misma forma de técnicas de interrogatorio, de entrenamiento, de práctica, es todo lo contrario. Resulta que terminan siendo máquinas para lo que son diseñados, máquinas de guerra. ¿Esto tendría que cambiar desde el propio entrenamiento? Porque es que el lenguaje lo dice. Por supuesto, hay una filosofía ahí. Hay un fanatismo. Hay una xenofobia. Hay una institución que persigue un determinado legado. Pero a mí me parece muy interesante esto. Hay veces que estos conflictos, como decía Javier, los conflictos no los fomentan los ejércitos, sino los gobiernos. Y hay veces que muchos gobiernos fomentan esto para acaparar apoyo interno, el famoso patriotismo, ¿no? Como hizo Perón, como hizo todo. O ganar elecciones. Vimos el caso Venezuela-Colombia, en un momento determinado, que estuvo tan caliente. Hay muchos casos que se aprovechen de los gobiernos. Les conviene hasta tener un ejército ahí para poder, en algún momento, fomentar eso. Y pasar la isla de las Malvinas, cuando el gobierno es militar. ¿Y cómo ve usted, entonces, el tema de la integración? La integración se está produciendo por arriba, a nivel de gobierno, oficialmente, en congreso, reuniones. Pero en materia económica, por ejemplo, hay poca integración. Realmente hay poca integración. Yo no creo que esto afecte la integración, porque, digamos, en el caso de Chile, está como integrándose con nosotros. ¿Con todos? Sí, con todos, pero en el tema más bien económico, con Perú y con México. Tenemos esa alianza. Pero sí hay una integración de sociedades allá en las fronteras. Hay muchas familias peruanos, chilenos, argentinos, chilenos. Estaba escuchando una persona hoy diciendo que parece más, Si una persona está viviendo en Mendoza, que haya por la frontera con Chile, el acento de Mendoza y el acento del equivalente pueblo al otro lado, se parece mucho más que un chileno de la costa. Entonces, hay muchas similitudes. Estamos, si, si, es, yo no creo que esto fue, esto va a afectar tanto integración. Que es un cantico y tenemos poderlo en su puesto. Es algo vergonzoso. Es algo horroroso, pero tampoco va más allá de allá. Yo creo que, qué pena, unos dos segundos. Las reacciones, como dije al principio, las reacciones de todos los gobiernos hasta ahora han sido muy tranquilos, bien, respetando el hecho de que... Yo no me voy a hablar así, pero, como hablan así, pero, pero, tú sabes que tu ejército se entrena con cánticos de la misma. No, pero todos sabemos, seamos, no seamos, no, lo que es bueno, lo que es bueno, no, es que Bolivia crea una, fíjate la, fíjate la diferencia entre la reacción de Bolivia y de Perú. El Perú dice, sí, es vergonzoso, es muy aburridor, pero el gobierno... No, es que Perú, es un tema limítrofe en agua, mientras que estamos hablando de Bolivia, está pidiendo una salida al mar sobre un territorio completo. Ahora, para que empecemos a concluir ese tema, déme sus conclusiones. Mire, conclusiones, que al interior el ejercicio de automóvil, lo que sucedió con los miembros de la Armada de Chile, que son muy importantes allá, contrario a otros países, son importantísimos, juegan un rol dentro de la sociedad inmenso. Al interior es un ejercicio de automotivación colectiva. El problema hoy por hoy es que consiste en que hecho público se ha convertido en una verdadera provocación. Usted planteaba el tema de la integración. Chile no ha sido muy integracionista. Chile formó parte, voy a poner un ejemplo, fue fundador junto a Colombia en el acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, con Eduardo Frei y Carlos Lleras. Pero llegó Pinochet y lo primero que hizo fue retirar a Chile de la comunidad. Bueno, pero ahora está la alianza del Pacífico. Bueno, para allá voy al tema. Hoy está en esa dinámica del Pacífico con la PECA aquí suramericana, como se ha venido planteando. Pero mire que esa es una expresión desintegradora, la cual significa que los pueblos, los pueblos deben educar a su gente para la paz, pero bajo unas reglas claras. Y allí lo que hay es una motivación expresa de que los chilenos siguen con esa actitud de defender a costa y de ampliar su frontera como es el lugar. Ponemos el ejemplo entre Chile y Argentina. Eso parecía ya superado, entre otras, porque con capital chileno se estaba reforestando Argentina. Y pareciera que los chilenos de esa región, que son muy pobres, ya tenían a Chile dentro de su corazón. Ahí está ese punto. Deme sus conclusiones en 20 segundos porque se nos acabó ese tema. Me parece interesante lo que tú dijiste, el vínculo que puede tener con el tema de los derechos humanos. Ejercos que se forman para degollar, matar, fusilar, fusilar. De ahí, en situaciones de guerra, de descontrol, que una guerra se produce en momentos de descontrol, están educados con esa filosofía, con ese pensamiento. La gran pregunta es, y entonces, ¿para qué son los ejércitos? Ahí está el debate. Vamos a hacer la pausa, porque al regreso vamos a entrar a hablar de una gorra. Una gorra que es la gorra de la discordia. Quieren expropiarla, dicen algunos, y realmente hasta insultos y gran debate se ha tomado en el Parlamento de un país suramericano, en Venezuela. Ya volvemos con ese tema. Estamos haciendo estos comentarios porque esto es un debate. Algunos dicen, no, no es importante. ¿Y por qué te pones la gorra si no es importante este debate? Quítatela. Además, porque no te luces, además porque este tricolor, ¿tú sabes qué? Este tricolor agarró vida con sangre de patriotas. Este tricolor se levantó en Sudamérica combatiendo a un imperio que nos colonizaba. Esto es un tricolor anticolonialista, antiimperialista. Y usted, usted, en su cabeza, le queda muy grande una bandera anticolonialista, antiimperialista como esta, que es de la revolución y que es del pueblo. Y que la llevamos orgulloso. Es un debate importante. El tema de los símbolos y de la verdad histórica es importante. Es muy importante. Algunos dicen, no, que no es importante. Bueno, quítese, ¿verdad, pues? Regresamos a 360. Esas imágenes, eso que acabamos de ver, no pasó ayer, no pasó antes de ayer. Eso acaba de pasar hace unos minutos en cadena nacional en Venezuela. El señor Nicolás Maduro se enlazó para hablar de una cachucha, de una gorra, como le decimos para que todos nos entiendan. No hablo de la devaluación, que es el tema de fondo hoy en Venezuela. Es sorpresa. No ha hablado de nada distinto a una... Veámoslo, veámoslo en perspectiva. ¿Qué dice usted, Javier? La gorra de la discordia, tricolor. Todo el chavismo y en general la política se maneja con base fundamentalmente en símbolos. No se maneja realmente con resultados ni con gestiones de gobierno. No. El chavismo se ha manejado totalmente motivando y moviendo pasiones y emociones. Y por supuesto que los símbolos son muy importantes. ¿Esa gorra es de quién? ¿Es de Capriles o es del chavismo? Si yo fuera asesor de estos tipos, que por ningún dinero del mundo los asesoraría... No haga de cuenta que lo fuera. Les habría dicho, lo que les falta es quitarle la gorra a Capriles, claro, y hacer lo que están haciendo. Pero es eso, es la manera de ellos mostrarse los usurpadores de ahora. Este y el otro, el Diosdado y el Maduro. Son unos usurpadores porque no son gobernantes, no gobiernan legítimamente ese país. Pero miren, sí. Entonces, tienen que valerse ese tipo de cosas porque no tienen argumentos ni capacidad de afrontar los problemas de la devaluación, de la inflación, de las matanzas en las cárceles, de la inseguridad creciente, del desabastecimiento que hay. Entonces, siguen manejando con figuritas de humo. ¿Cómo es posible? Les pregunto a ustedes, Kevin, rápidamente también, y Jerné, que se enlacen, se enlacen a nivel nacional. Esto que está haciendo el señor Maduro, encargado en este momento, por ejemplo, es el presidente en este momento de Venezuela, porque no hay presidente, pero entonces ejerce como presidente. Eres un usurpador. De facto. En este momento se enlace uno para hablar de una gorra. No, pero es decir, ¿no hay temas de fondo en Venezuela para sentarse a hablar? Javier, Javier. Sobre todo que la devaluación es del 50%, el 48%. Bueno, pues. Pero hoy en día Venezuela es un país muy triste, es uno de los países que debe ser uno de los países más ricos del mundo. Hay 50 personas por 100 mil personas, 100 matanzas. Inflación, el año pasado, estuvo por encima del 20%, y esto fue el mejor de los cuatro años. En enero, 3.3% inflación. Hoy, devaluación de 45%, ¿por qué? Para que la gente no pueda salir de su país, porque están saliendo, están viviendo aquí. Parece que Maduro, como que tiene toda la cadena nacional, está ocultando la verdad, como ha hecho Chávez durante estos 13 años. Cortinas de humo, cortinas de humo, ¿hablar de la gorra? Es peor de eso, es peor. No, 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 son estructuras mentales, estructuras mentales. ¿Qué se le puede pedir a Nicolás Maduro Moros, un hombre nacido allá en su tierra, en Cúcuta? Dicen, eso lo están diciendo los mismos militares venezolanos para irlos sacando del llaro. ¿Ya lo quieren sacar? ¿Qué se le puede pedir a Nicolás Maduro que hable de temas económicos cuando no tiene la estructura para hacerlo? Entonces, utiliza el poder de la semiología para engrupir personas que no tienen la estructura para asimilar un proceso como el que se está llevando en Venezuela. Pero, ¿eso es la culpa? Echemos la nueva, no a Rafael Chávez Frías, sino echemos la Francisco Miranda que decidió colocar el rojo, el amarillo porque vivió enamorado de una rusa, y el azul porque era el color de esa mujer, de una rusa muy bella. Bueno, eso lo debatijo en otro programa, pero mire, antes de que entre Jorge, veamos declaraciones del 4 de febrero, si no soy mal, esto sí ocurrió en la Asamblea Nacional de Venezuela, veamos ese espectáculo, mejor dicho. Porque estos señores voceros de la burguesía venezolana, del Partido Primero de Justicia, van a montar un show, eso es mentira, forjado, forjado, aquí no hay nada forjado, aquí están cheques emitidos y cobrados ante la entidad bancaria, emitidos y cobrados ante la entidad bancaria. ¿Cómo le van a explicar esto al país? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo estoy tratando de explicarles que son unos vagabundos, unos irresponsables, unos mafiosos, de la banda del señor Pablo Escobar Gaviria, se queda corta aquí. La oposición se fue con la gorra. Eso que ustedes ven no es un circo, ese es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es el otro usurpador. Y así hablan en la Asamblea Nacional de Venezuela y los debates son a insultos. La gran pregunta es, vamos a insultarnos ahora, no por el tema petrolero, no por la política y el tema constitucional, de si tenemos o no presidente, de cómo va el tema de las relaciones internacionales. No, vamos a debatir sobre una gorra, si es de la oposición o si es del chavismo. ¿Cómo le parece a usted ese tema de Venezuela? La gorra, como tú decías, el debate es de símbolos. El símbolo es el antiimperialismo y el patriotismo. Son locados, es decir, maduros. A mí me parece, yo no veo exactamente las cosas como ustedes, las veo en un grado diferente. Qué bueno, porque eso es un debate. Sí. Yo creo que el debate, bueno, ya no hay debate en Venezuela, realmente. No hay un debate argumental, es un debate emocional y de insultos. Ha llegado a un plano muy bajo, a un perfil muy bajo, no porque no hay augas, sino porque los argumentos realmente son bastante escasos, bastante someros. Lo que quiere decir es, además hay una guerra de insultos. A mí me parece también que la derecha venezolana es muy mala, realmente. Es muy poco lúcida. ¿Con 6 de la derecha se refiere a la oposición? A la oposición. No hay derecho. Es que la crítica va para ambos lados. Va desde la derecha al centro. La oposición. Caprile. Yo creo que Caprile es un muy mal candidato, en primer lugar. No sabe pelear con Chávez. Y Chávez es un gran comunicador. Un líder que llega con su mensaje a la paz. ¿Usted habla de simbolismos? ¿De simbolismos? Cuando hablamos de simbolismos, ¿hablamos de Fidel? ¿En el caso de Venezuela? Sí. No. Las ideas. Chávez usó mucho el símbolo de Fidel, por supuesto, para acaparar apoyo y para mostrar lo que hizo la revolución cubana que el pueblo va a reproducir. En Venezuela. Pero lo que quiero decir, el debate ha dado un plano, porque Caprile tiene que responderle, a nivel también de cambio. Mire lo que respondió Caprile. Mire lo que respondió Caprile. Veamos las declaraciones de Caprile. Se pone un plano realmente muy rudimentario. Veamos las declaraciones. Aquí lo que quieren es que cunda el miedo. Y por eso entonces muestran, bueno, aquí tenemos todo el poder. Y te podemos poner de rodillas. Yo le quiero decir a todos los que están aquí, que se juramentaron, el equipo que está aquí. Aquí nadie nos va a poner de rodillas. Nadie. No le tengo miedo ni a tribunales, ni a diputados, ni a funcionarios malentonados.